Dante, buen día, ¿cómo estás? Hola, Lagarto, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Vamos a usar pan, sí, pero no para llenarnos si nos llenamos en el mondongo. Va a ir dentro de nuestro guiso. Está bien. Y lo vamos a preparar de una forma especial como para que pueda acompañar y guarnecer nuestro guiso. Y bien sabido es que nada es más rico que poder meter el pan en una salsita de un estofado de un guiso y comerlo es delicioso. Bueno, lo vamos a preparar de tal manera que quede embebido con esta salsa y que sea exquisito. Así que vamos a aprovechar un pan del día anterior en este caso. Ah, bien, para no tirar. Para no tirar. Del día anterior o de varios días atrás no habría problema y lo podemos aprovechar en el día de hoy, ¿eh? Bueno, te mando el saludo del Mercado Norte, los muchachos. No me digas. Sí, yo estuve ayer en Lo Despacio, que es la mejor pescadería de América Latina. Bien. Y estuve también en la semillería y donde vos compras, te mando el saludo. Saludos a los muchachos, entonces. Ya vamos a pasar por ahí, seguro. Bueno, te voy contando lo que vamos a utilizar. A ver. Vamos a utilizar un poco de, como siempre, sal, algo de cúrcuma y un poco de ají picante, el mondongo. Vamos a utilizar algo de pan, cebolla, tomates, un poco de zanahoria, cebolla de verdeo y también vamos a utilizar algunos pimientos, un poco de arveja, pimienta, caldo y finalmente algo de aceite de oliva. Ayer yo compré en Lo de Benito, ahí en el mercado, unos tomates espectaculares. Muy lindos. Muy lindos. Qué buenos productos se encuentran en el mercado. La verdad que es un placer ir, observar, ver, comprar. Uno la pasa muy bien. Es como el paraíso de un cocinero, prácticamente, podríamos decir, ¿eh? Está bien, sí, por supuesto. Bueno, así que hoy mondongo con pan. Eso mismo, así es. ¿Cuánto sale la receta? Vamos a ver el costo de la receta. Hoy para cuatro personas es de 32 pesos con 0,5, lagarto. Ocho pesos el costo de la porción. Bien, 32,05. Exactamente. Bueno, muy bien, ahí está, barato, che. Es un precio accesible, podríamos decir, ¿eh? Tiene bastantes vegetales y es un plato que está bien completo porque no solamente tenemos mondongo, sino que lo completamos con vegetales, también con arvejas y además tiene pan. En lugar de arroz, de fideos, podemos usar pan.